Música Pensaste en el amor sorprendido Que con lo que te has dado Me va a ser suficiente Y quieres poner tus condiciones Aunque siempre sigo La nota de corazones Voy a volar siempre la palabra Por en las camas, en las que estás crecido Si te vas Te advierto que no soy solo tuyo Si me quieres Me vas a tener miedo por ti Te quiero Pero hasta la grada no te cuento Me vas a tener sinvergüenza Te advierto No hay santa que aguanto en el cerdo Te quiero Para amar a la cinta mujer No creo Que te logres salir de quitar De mi piel Cuando te voy a vivir Y ya que es algo que voy a hacer Pero aquí es loco Y te advierto Si te advierto Y quieres poner tus condiciones A mí que siempre sigo La nota de corazones Hoy voy a decirte la verdad Por en las cantas, en la mesa, en las que estás creciendo Y así te vas No hay santa que aguanto en el cerdo Si me quieres Te vas a tener miedo por ti Te quiero Pero hasta la grada no te cuento No hay santa que aguanto en el cerdo Te advierto No hay santa que aguanto en el cerdo Te quiero Para amar a la cinta mujer No creo Que te voy a hacer No hay santa que aguanto en el cerdo Acá no me sekitaros Acá no me sekitaros Acá no estamos en el cerdo Que la pierdo Que la pierdo ¡Gracias!